Música ¿Y Pedrito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Jajaja! ¡Este es el hierro! ¡Este es el hierro! ¡Lala, por favor! ¡Lala, por favor! ¡¿Cómo vamos allá? ¡¿Qué vamos pasando todos los bingos?! ¿Lo va, Marcelo? Sí, sí, Marcelo. Mira... Aquí hay gente de un peo, oye. Aquí... Bárbaro. No, es la culeta que tiene el rengo ahí. ¡Es que te quiero! ¡Arranca con tu puesta! ¡Es que te quiero, guau guau! ¿Quieres juego de tu boca? ¡Megabuche! 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 ¡Lamira! ¡Lamira! Martelo ¿Cómo es lo de María? Un día fui para ese día. ¡Lamira! 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 una alcancía, una alcancía de gente que le paga a las mujeres de caliente. ¿Quién la Marcelo te robó a la mente? Marcelo te robó a la mente. Agárralo, Mike, agárralo. Agárralo. Marcelo, agarré a Marcelo. Ángalo, ángalo. Estamos aquí viejos. ¡Voto, voto, voto!